El diario de Curwen llega gracias a Cambista, la única casa de cambio online con seguridad biométrica. Suba o baje el tipo de cambio, tendrás el mejor del mercado con el cupón Curwen. El diario de Curwen también llega gracias a Bit. Si te acuerdas de esto, definitivamente tu vacuna está cerca. No la pienses, ve a vacunarte en un Bit. De esta entramos y salimos juntos. Bit es Bit. Hoy es lunes 30 de agosto del 2021 y el día número 34 del gobierno de Pedro Castillo. Oficialmente, Perú Libre ha cumplido su primer mes en el poder y el último viernes 27 de agosto, con 73 votos a favor de las bancadas de Perú Libre, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Juntos por el Perú, Podemos Perú y Somos Perú, 50 votos en contra de las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y el Partido Morado y cero abstenciones, el Congreso decidió darle la confianza al gabinete liderado por Guido Bellido. Si revisamos los votos que permitieron la confianza, podremos llegar a algunas conclusiones. Para empezar, al menos por ahora, es prácticamente imposible que el Congreso pueda vacar al presidente Castillo, ya que está muy lejos de tener los votos suficientes para hacerlo, y Perú Libre ha llegado a un acuerdo con algunos congresistas de Alianza para el Progreso, Acción Popular y Podemos Perú, partidos que supuestamente formaban parte del grupo de oposición. Por otro lado, esta es la primera victoria de Perú Libre luego de haber perdido la mesa directiva, las comisiones ordinarias más importantes, la Comisión de Educación y al ex canciller Héctor Béjar. El miércoles 25 de agosto, en el video que aparece en pantalla, te conté que, de acuerdo a varios informes periodísticos, el presidente Castillo había evaluado hacer algunos cambios en el gabinete antes de acudir al Congreso a pedir la confianza, y debido a esto, Vladimir Serrón no solo había protestado contra Castillo en sus redes sociales, sino que había convocado a una marcha en contra de su propio gobierno. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque con la obtención de la confianza al gabinete sin haber cambiado a un solo ministro, podríamos concluir que Castillo y Serrón resolvieron sus diferencias, y que Bellido, a quien supuestamente el presidente quería cambiar, ha sido ratificado en el cargo. La confianza es una buena noticia para Perú Libre, sin embargo, también hay muy malas noticias para ellos. En la mañana del sábado 28 de agosto, la policía y el Ministerio Público allanaron siete propiedades, cuatro de Perú Libre y tres de Vladimir Serrón, en el marco de las investigaciones por el caso de los dinámicos del centro. Según la Fiscalía, el objetivo de este operativo fue encontrar información sobre el presunto financiamiento ilícito del partido de gobierno. ¿Qué está pasando ahora con Perú Libre? ¿Por qué han allanado estos siete inmuebles? ¿Qué se han encontrado en estos operativos? ¿Y qué dicen Serrón y compañía en su defensa? Estas son las preguntas que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en Instagram, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que sigue colaborando con sus terribles chapas y plines. Hoy tenemos un mensaje de Buen Salvaje, así que vamos a escucharlo. Y ahora, ¿cómo arreglamos el país? Nosotros no tenemos respuestas, pero tenemos libros. En Buen Salvaje encontrarás la mejor selección en política y también en literatura infantil, empresa, poesía. Lo que quieras, lo tenemos. Tenemos una web súper segura y hacemos envíos en 24 horas a todo el país. Ah, y tus pedidos nunca llegan solos. Además, aprovecha hasta el martes 31 de agosto el 30% de descuento en nuestros libros más vendidos. Descúbrenos en BuenSalvaje.com, libros para todos. Ahora sí, comencemos. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso. Y desde aquí te pido que me prestes toda la atención que puedas porque este caso es un poquito complicado. Debido a las denuncias de varias personas, la policía y la fiscalía empezaron a investigar qué estaba pasando en la Dirección de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín. Y gracias a estas investigaciones, se descubrió que un grupo de personas realizaba cobros indebidos por licencias de conducir y cualquier otro trámite relacionado. Después de dos años de investigaciones, la policía y la fiscalía identificaron a la red de personas que se dedicaban a estos negocios ilícitos y la llamó los dinámicos del centro. Según la fiscal Bonnie Bautista, la fiscal encargada de este caso, los dinámicos no solo se habrían dedicado a cobrar coimas y cupos y a negociar puestos de trabajo para financiar la campaña electoral de Perú Libre, sino que en abril de este año, cuando pasaron a la segunda vuelta, esta presunta red habría incrementado estos cobros ilícitos. Es por esta razón que en junio de este año, las autoridades detuvieron a 27 presuntos integrantes de los dinámicos del centro, algunos de ellos eran militantes de alto rango en Perú Libre, y posteriormente se solicitó su prisión preventiva. Sin embargo, este pedido fue rechazado por la jueza Judy Baldeón. Mientras la fiscal Bonnie Bautista trabajaba en este caso, otro fiscal, llamado Richard Rojas, iniciaba una investigación por presunto lavado de activos contra los presuntos integrantes de los dinámicos del centro. Sin embargo, al poco tiempo de iniciada esta nueva investigación, el fiscal Rojas incluyó a otras 17 personas, entre las que se encuentran el premier Guido Bellido, el líder de Perú Libre Vladimir Serrón, el congresista y hermano de Vladimir Waldemar Serrón, y al partido Perú Libre como persona jurídica. Es así como llegamos al último sábado 28 de agosto, cuando el fiscal Richard Rojas lideró los allanamientos de los inmuebles de Perú Libre y Vladimir Serrón. ¿Hasta aquí todo claro? Muy bien, continuemos. En la mañana del sábado 28 de agosto, la fiscalía y la policía intervinieron los 7 inmuebles que estás viendo en pantalla. 4 pertenecen al partido Perú Libre, 3 son de propiedad de Vladimir Serrón, y todos se ubican tanto en Lima como en Junín. Según la República, la resolución judicial que permitió el operativo autorizó el allanamiento, registro domiciliario, incautación de bienes y de cerraje de estos 7 inmuebles, así como el quebrantamiento de cerraduras, de roperos, lockers y oficinas privadas que guardan relación con el objeto de medida, cajas fuertes y cajas de seguridad de metal, madera y otros análogos. En pocas palabras, la resolución judicial autorizó que revisen hasta el último rincón más pequeño de todas estas propiedades. ¿Cuál fue el principal objetivo de estos allanamientos? ¿Qué buscaban las autoridades? Según la misma resolución judicial, lo que buscaban era, abro comillas, todo documento consistente en vouchers, comprobantes, informes, listas, notas, oficios, cartas, contratos y otros, así también objetos y o cosas pertinentes al objeto de investigación vinculados a los aportes dinerarios y o no dinerarios, así como respecto al patrimonio adquirido y o utilizado dentro de las campañas de Perú Libre entre 2008 y 2021. ¿Qué quiere decir todo esto en sencillo? Que el principal objetivo de los allanamientos era recopilar la mayor cantidad de documentación sobre las finanzas y la contabilidad de Perú Libre desde 2008 hasta el 2021, es decir, desde que empezó el partido hasta este año. Según este informe de la República del 29 de agosto, el juez Juan Carlos Sánchez autorizó estos allanamientos porque muchos integrantes de Perú Libre se negaron a entregar información pese a que fue solicitada formalmente. Sin embargo, gracias a estos allanamientos se ha podido encontrar información relevante para el caso. ¿Cuál es esta información relevante? Todavía no se sabe, pero es cuestión de tiempo para que empiece a ser publicada por distintos medios de comunicación. ¿Qué han dicho Perú Libre y Vladimir Cerrón al respecto? El 28 de agosto, es decir, el mismo día de los allanamientos, Cerrón publicó el siguiente mensaje. Desde el Perú Profundo denuncio la persecución política contra el partido y sus dirigentes que conllevó al allanamiento de nuestra sede y mi domicilio. Agradezco la solidaridad del pueblo peruano y llamo a la unidad contra quienes controlan los poderes estatales para sus fines. En pocas palabras, Cerrón asegura que todo se trata de una persecución política. Ese mismo día, el Comité Ejecutivo Nacional de Perú Libre, recordemos que Cerrón es el secretario general nacional, publicó el comunicado que estás viendo en pantalla que, en resumen, dice que los allanamientos son medidas desproporcionadas contra Perú Libre y sus dirigentes, que no es ninguna coincidencia que esto haya sucedido un día después de la confianza al gabinete vellido, que el partido y sus dirigentes han cumplido con entregar información a la Fiscalía y al Poder Judicial que han declarado sus gastos ante la OMP y que todo esto se trata de una persecución a la izquierda. El mismo 28 de agosto, la bancada de Perú Libre también publicó un comunicado bastante parecido al del CEN de Perú Libre, solo que aquí agregan que les parece raro que todo se haya hecho tan rápido y que ratifican su compromiso de colaborar con las autoridades. El 29 de agosto, desde el Cusco, el premier vellido se pronunció sobre los allanamientos a Perú Libre y dijo que estos van a evidenciar que no hubo dinero ilícito en las campañas de su partido. Bueno, lo primero, entendemos que es parte de una investigación que se viene desarrollando. Eso conviene. ¿Por qué? Porque va a poder evidenciar que no ha habido, digamos, fondos ilícitos que hayan participado en la campaña. Y ustedes, acá la prensa de Cusco, por ejemplo, sabe que nosotros no hemos pintado, no hemos puesto bandero. Nosotros hemos usado los medios de comunicación para poder llegar a nuestros hermanos y de manera presencial como estamos llegando acá. Y a todas estas declaraciones se han sumado varias de algunos miembros de la bancada de Perú Libre que aseguran que todo es una persecución política y una cacería de brujas. Ojo, la investigación de los dinámicos del centro empezó hace dos años, en el 2019. Así que Perú Libre va a necesitar bastante suerte para probar que todo se trata de una persecución política. El domingo 30 de agosto, en una entrevista en Panorama, el coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, Rafael Vela, se pronunció sobre los allanamientos y aseguró que hay locales que no están inscritos en registros públicos a nombre de Perú Libre, que no se ha encontrado la documentación que sustente la forma de pago de compraventa del inmueble y que gracias a los allanamientos se ha observado que, por ejemplo, en uno de los locales hay una parte que se utiliza para las actividades políticas del partido y otra es usada para efectos personales de Vladimir Serrón. Según Vela, en los allanamientos se ha encontrado información importante que va a ser utilizada por el fiscal Richard Rojas, que se ha incautado dinero, aunque no especificó ninguna cantidad, y que todos estos operativos están relacionados a la hipótesis de la presunta estructura de la organización criminal en la que Vladimir Serrón tiene un rol importante. ¿Qué demuestran los documentos encontrados en estos allanamientos? ¿Serán estos los únicos allanamientos del caso? ¿En qué terminará toda esta investigación? Estas preguntas serán respondidas más adelante. ¿Y tú qué opinas de todo este caso? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana con un nuevo video y recuerda que puedes convertirte en colaborador de este canal a través de Patreon para tener acceso a contenido exclusivo. Ingresa a la web que estás viendo en pantalla y suscríbete. Difunda la información, comparte el video. Gracias. Gracias. Gracias.